Y a esta hora nos enlazamos con Indira López con información relevante. Adelante Indira, te escuchamos. Así es, gracias Rodiceli por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora. Cuando continúa en desarrollo la agenda de trabajo presidencial y el jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro Moro, se recibe en el despacho 1 del Palacio de Miraflores al excelentísimo señor Saigüey. Él es el secretario general del Departamento para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. La Venezuela potencia de brazos abiertos con las potencias económicas del mundo. Y allí vemos en estas imágenes que ofrecemos a través de las pantallas de venezolana de televisión, este emotivo encuentro que se sella con un estrechón de manos entre el presidente Nicolás Maduro y el excelentísimo señor Saigüey. China y Venezuela unidas por la hermandad de sus gobiernos y de sus pueblos, hoy con la cooperación al más alto nivel entre ambas naciones, liderada por el presidente Xi Jinping y el liderazgo político del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, en este mundo que están haciendo en esta nueva época histórica. 48 años de estas relaciones que se precisan en este camino indetenible para la construcción del multilateralismo y ese mundo multipolar que reclama la humanidad. El excelentísimo señor Saigüey posee una maestría en Derecho y en su experiencia laboral se cuenta en su ejercicio como funcionario agregado al comité del órgano del Partido Comunista de China entre los años 1997 y el año 2000. También se ha desempeñado como segundo secretario subdirector del Departamento de América del Norte y también ha sido consejero subdirector general del Departamento de América del Norte y de Oceanía. Vale también destacar que dentro de lo que ha sido estas relaciones diplomáticas de esta visita oficial, del excelentísimo señor Saigüey también ha visitado la Asamblea Nacional en el día de ayer, en unas relaciones diplomáticas con esta delegación de la Asamblea Nacional, que da cuenta de los lazos de amistad, de autodeterminación de los pueblos, del respeto a las relaciones diplomáticas que se han venido fortaleciendo desde junio del año 1974. También debemos destacar que ha sido justamente en estas relaciones con la Asamblea Nacional que el excelentísimo señor Saigüey ha participado en lo que ha sido el Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-China, donde se sumaron representantes de la Cancillería de la República Popular China y la delegación venezolana. Esta reunión fue propicia además para que se diera entonces lo que ha sido el impulso a la Ley de Zonas Económicas Especiales por parte de la República Popular China en el centro de los empresarios de esta nación asiática, de esta economía emergente que comienza entonces a dar fuertes resultados en materia de lo que ha sido estas negociaciones y estas relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Es parte de lo que se desarrolla hasta ahora en el Palacio de Miraflores. Y con este resumen, Rodice, le volvemos contigo al estudio. Adelante.